Jenny Rivera reaparece en conferencia de prensa para explicar por qué fingió su muerte, noviembre del 2019. Los rumores eran verdad, a 7 años de la supuesta trágica muerte de Jenny Rivera, la cantante finalmente reapareció para demostrar que siempre estuvo con vida, y tuvo que fingir su deceso porque personas muy poderosas la obligaron a ello. Con lágrimas en los ojos, Jenny señala que su familia supo que estaba con vida solo 6 meses después de su supuesto accidente aéreo, mencionando que finalmente tuvo que esconderse definitivamente porque gente muy malévola y sin escrúpulos la habían amenazado, y si revelaba la verdad, la noticia de su muerte se convertiría en algo real. En cierta parte nunca pude mantener mi secreto totalmente porque los rumores de que estaba con vida siempre estuvieron presentes, era un secreto a voces que la posibilidad de que mi accidente no fue real era muy fuerte, sin embargo, nadie podía comprobarlo, pero tampoco desmentirlo. Incluso mi familia durante meses creyó que realmente todo había sido verdad, pero por supuesto, ellos no son tontos, y comenzaron a sospechar cuando se dieron cuenta de las irregularidades del caso. Finalmente una amiga, la única persona que siempre supo la verdad, lo citó para decirles que tenían que calmarse, ya que yo no había fallecido, y me reuniría con ellos, muy pronto. Todo el tiempo estuve escondida en mi mansión de Estados Unidos, donde varias veces los medios fueron a realizar reportajes, pero siempre fui cuidadosa y cautelosa, y todo el tiempo estuve apoyando la carrera de mi familia y mis hijos a escondidas, llenándome de orgullo de ver cómo cosechaban sus propios éxitos. Jenny mencionó que incluso la canción que lanzó este año, así como el video realizado con un supuesto holograma donde se veía muy realista, en realidad ella era misma de cuerpo presente cantando. Este año salió una melodía inédita que supuestamente había grabado hace 8 años, y que estaba enlatada, la realidad es que esa canción la grabé yo hace meses, y sí, el video donde aparece un supuesto holograma mío, no es una imagen falsa, realmente soy yo interpretando la canción. En fin, todo lo que han dicho de mi supuesta muerte, fue verdad, y por eso comprenderán por qué ahora no puedo hablar demasiado, y no puedo confirmar de quién tuve que esconderme, pero hoy estoy aquí, dando la cara y dispuesta a pedir perdón a mis fans, pero sobre todo, a recuperar mi trono como la reina de las mujeres luchonas, puntualizo, por el Ruin Aversal.